Buenas tardes a todos y bienvenidos al Encuentro Menores Ni Una Gota. Me presento, soy Iriana Díaz del Pozo, soy concejala del Ayuntamiento de Alcalá y hoy represento a mi compañero que no nos ha podido acompañar, Alberto González, concejal de infancia. Este encuentro que hoy realizamos para las familias está enmarcado dentro del convenio de colaboración con la Federación Espirituosos España y es una actuación más de las que viene desarrollando el Ayuntamiento de Alcalá con esta federación desde el año 2017. Ya tuvimos un encuentro afortunadamente en aquel momento presencial en 2018 y hoy en este 2021 pues nos tenemos que encontrar vía online. Seguro que en breve podremos volver a encontrarnos todos de manera presencial. Me acompañan en esta mesa virtual don Bosco Torremocha, que es el director de esta federación y yo la voy a nombrar, pero seguro que no necesita presentación, que todos la conocen, la psicóloga Rocío Ramos Paul, que es de sobra conocido por todos ustedes y que nos deleitará con una conferencia, estoy segura, muy útil y fantástica. Desde luego la prevención en el consumo de alcohol entre menores y la promoción del ocio saludable se encuentra dentro de las líneas estratégicas de la salud pública y de lo que deben de fomentar y actuar las administraciones. Así que nosotros seguimos con ese compromiso. No quiero quitar ni medio minuto sobre todo a Rocío y a su conferencia, así que le paso la palabra a Bosco. Bosco, buenas tardes, cuando quieras. Muy buenas tardes, muchas gracias Diana, es un placer estar virtualmente en Alcalá de Henares, gracias a todas las familias que nos acompañan. Simplemente por presentar el acto. Espirituosos España lleva 20 años invirtiendo en promoción, en prevención de hábitos responsables y fundamentalmente en prevenir el consumo entre menores de edad. Ni somos la bebida o el tipo de bebida más consumida por los menores, ni somos la única, pero sí somos los que más en serio nos lo tomamos. Y lo hacemos además intentando aportar nuestro grano de arena en positivo, fundamentalmente en esa dificilísima tarea que es la de educar a nuestros hijos. Y como en todo el resto de ámbitos, también tenemos que hablar con nuestros hijos de alcohol. Y para eso, la verdad que con la ayuda inestimable de Rocío y de su compañero Luis Torres, creamos una guía que vaya por su segunda edición, que es descargable de manera absolutamente gratuita para todos los vecinos de Alcalá de Henares, en la web www.menoresunagota.es, lo que damos son razones, más de 100 razones para que nuestros hijos menores no beban alcohol. No voy a hacer un spoiler de la conferencia de Rocío, pero estoy convencido que todos ustedes verán muchas cosas aprovechables para utilizar en el diálogo permanente con nuestros hijos y que coincidirán sobre todo con la razón 101, que dentro de poco Rocío les va a desvelar. Buenas tardes, bienvenidos y espero de verdad de corazón que les resulte muy útil.